¡Ostias! Es tan caliente Sí, totalmente acuerdo Es adorable Sí Chicos, mirad lo que tengo Os dejo en la descripción el link de la página de SkinCard Donde vais a tener un 7% de bonus al depositar Usando mi link en la descripción ¡Vamos, campeón! ¡Gloopy! ¡Gloopy! ¡Dios! Me encanta este mapa, eh Lo tengo que poner, tío ¡Ey, el alien! ¡Hola, chiquita! Estos son muchísimas risas, eh Estos son muchísimas risas Yo me acuerdo aquí Acabamos de jugar en tu canal Un modo de juego bastante elegante Muy gracioso Globos dos rondas antes Y random Ese es el mejor de 7 que hacemos Este es magnífico, tío Si consigo arreglar lo que necesito Es que... Sí, pero no pasa nada O sea, ahora mismo porque... Intenten colarse alguno, pues... Este es el bueno póker Me cago en la puta, hostia Este, este... Falla todo Ya está, lo tengo solventado Falla todo A ver, cositas Me ha molado mucho el ninja De allá al fondo Ya, normal Pero yo creo que tiene una posición mejor Para el ninja imposible ¿Qué es? Esta Olvídate Me vas a esto Bueno, no está mal Bueno, no te mal has tomado el juego, eh Sí Está bastante... Bastante gracioso Sí, eso es bueno Eso es un nice Vamos a enviar que si no me he quedado por atrás Me has quedado 3-2 en el canal Me he dejado... Buah 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 Como limpia Me le iba a mandar Como limpia el mío Tienes poniendo clavos Como limpia el mío Madre mía, chaval Por enviarme eres, tío ¿Qué? Que estaba muy mal puesto el mío Pero es que no estaba pensando en defender rápido Estaba pensando en defender cuando tocaba defender 1-0 Muy bien, muy bien, eh Venga, vamos a ver, serios Snowfall Lo odio El pene Ay El peor mapa, eh, probablemente Name, ¿nos respetamos? No Sin palmera Qué asco de mapa Es el peor Es que nunca he ganado aquí, creo ¿Qué hay que hacer aquí? Sin palmera No, aquí el cañón no renta Wow Qué abuelo Bueno, ok La cosa es que sin billo ahora... Vamos a poner el segundo ¿Se te lía a ti? Sí ¿O se me lía a mí? Se me acumulan muchos Y a ti también, eh No, no tengo problema ¿Allá ahora? Uh, mirad esto Pues mira, le doy a este botón Bueno, pues Te lo forzo Me entra Nah El helicóptero es muy retrasado, tío Muy retrasado, tío Gua, chaval La verdad Es que... O le doy... Es que si... No muero... Madre m... No, es que igual te mueres a horas No, no, no Es que me estoy fijando en el helicóptero Y es que se está liando de una manera... Es espectacular De patrulla o algo, tío Qué gilipollece Madre... Qué cosa Tienes muchísimo verde, eh Sí, mucho, mucho Muchísimo Me vas a meter un pleno Ojalá Ojalá Te lo tienen ganado, eh Llevas unas cuantas ya humillando Yo muchas humillando Muchas Pasa que ahora estoy recién despertado De pat El dejarme para tu canal me condiciona Es comprensible ¿El cómo? Dejarme para tu canal me condiciona Claro Ese es el problema Si no me dejo, no... No sube globos Sí Por supuesto Siempre Sí No te vas a conclusión, ¿verdad? Pedazo de puta mierda Me vas a tener aquí, eh Yo no te veo bastante dinero, la verdad ¿Cuánto verde tienes? Para, para, para No te calientes Madre mía Cuando me voy aquí al boost No muero No te han entrado ni uno, eh ¿A mí? Me han tocado algo Pero poca cosa Tú has defendido muy bien también, eh Hay que decirlo Hay que también ser realista Bastante bastante bien, muchacho Muy bien ¿Cuánto? ¿Mucho, no? Bastante ¿Qué es bastante? Bastante verde Más que tú, supongo Y el número yo siempre te lo digo, hostia Para poner eso ahí para bajar Eh, 1700 Bueno Pensé que me he sacado más No, no te saco más No, no te saco más He estado preparando ahorros ¿Ahorros? Ahorros También te digo que en cualquier momento, pues Pongo una cosa, te llevas un susto Y el susto siempre está ahí, ¿no? Mira que Zebra nos envía el juego El problema es que no tengo yo ahora cositas ¡Madre de Dios! Vamos a seguir La cantidad de globos que hay ahí Mucha cosa, eh, bro Vale, con esto ayuda Me entra, me entra, me entra Me entra, me entra Mucha cantidad de globos, porque 2-0 Muy bien Oye, globos Oye, estamos yendo muy rápido, eh No, 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 no Sí, una polla Tú cuando me vas ganando 2-0 Yo aquí bajo la cabeza Y luego me voy humillado Venga, perdedor 3, 2, 1 Susto El mapa de los niños ¡Joder! Ni un barco, tío Uy Partida de infarto, joder Está sufriendo muchísimo tu perro ¡Me cago en Dios! Demasiado está sufriendo, eh No para, tío No paro de mandar ¿Cuál mierda? Ah, estoy jodido, tío, de cojones ¡Me cago en mi puta madre! Yo creo que va a seguir mandando No, me muero Uy, cuántas cosas te van Es que a ti no se te cuelan Es que estoy flipando, tío A mí no se me cuela ninguno ¡Tres, cero! ¡Tres, cero! ¡Tres, cero! Me jodas Vamos, esto ya es un topo 7, ¿no? Si me quieres rebondar Ay, mía, tú Buah, estoy tracardeando No tiene sentido, eh Tres, dos, uno Ya También te digo que hemos tenido percances Basta, por culo Porque nos está cayendo prácticamente todo ¡Uff! 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 Es que... ¡Uff! Ah, el tuyo defiende, claro ¡Claro que sí! Me estoy poniendo de mal lado Es que tú lo tendrías que haber puesto en otro lado ¿Qué otro lado? Si no sé ni por dónde vienen De repente vienen por la derecha ahí Venga, hombre Mira qué cosita Qué mundo pasa eso Mira qué cosita Oye, muy bien puesto tú No sé lo que has puesto, pero lo defiendes mejor Va a tener que ahorrar un poquito Pues... Humillarte, eh Lo veo Muchacho Eh... Lo defiendes mucho mejor, eh Bueno, ya ni te cuento con esto Creo que lleguen... No creo que lleguen a matarme con eso ¡No creo! Venga, venga Oye... Ahora sí que me he tilteado mucho Porque mi torre era la misma que la tuya, eh Tan mal puesta la tuya Literalmente el mismo cañón No tenía sentido esta, tío Tres, dos, uno, ya Un poquito de... No sé ¿Qué te parece? Pues me parece una buena estrategia ahora mismo ¿Qué te parece a ti esto? ¿Te parecen buenos ataques o están siendo pochos? Están siendo pochos, para mi gusto, eh Pues a ti se te están empezando a poner Yo no voy a parar de mandar Al final la torreta ha caído donde... Donde iba a caer, eh Al final ha habido un copypaste ahí Bastante cutre por tu parte Pero bueno De lo que hay, ¿no? Pues tenía un dilema gordo, eh Ahí, de pensar Pero bueno, a veces la vida te golpea Vamos a ver qué es lo que pasa Wow, justo lo doy a Improved Boost Increíble, eh Voy bastante bien, eh Joder, cantidad de disparos No, si consigo eso Pues lo tengo Pero si lo vendí es por algo, eh ¿Qué tienes? ¿El de la derecha del todo? No, todavía no Pues ese... ¡4-1! Hostia, te estoy metiendo la humillada No puedes hacer nada conmigo Y no se tranquila, ¿verdad? Las cartas No nos traemos por lo menos dónde viene el espalda Otra torreta en la madre que me parió Vamos, dale, 4-1 4-1 Oye, qué unidades, de verdad Yo estas unidades no las controlo, tío También te digo, ¿eh? ¿Muchacho? A ver... Estas cojones, tío Estas mierdas Tres veces la torre Es que tres veces la torre, tío Sí, muchas veces ha caído también chiquito el... El cagún, ¿sabes? Y el sniper y el cañón Son unidades... El cañón ha caído muchas veces Son unidades de mierda A ti te tienen que poner el ninja La que te ha ganado así Esa, el ninja, el maguete Pero esta de aquí recién despertado Aquí ha girado la torreta Venga, hombre, por Dios Me jodas Es que... Qué cortopedia, tío Tío, las balas se van a cuenca, eh Te lo prometo A cuenca, tío Y el hielo de mierda, ¿sabes lo que ha pasado? Porque, claro, no tienes suficiente hielo Sí, que te los congelaba Y no... No hacía daño Mi torreta Estaba malita Acojonante, tío Claro que sí, pues nada Bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal la sensación? Ahí hemos estado un poco críticos, ¿no? Tú más Es que estas tropas Yo te voy a dar la razón, tío Son una puta castaña Y... Pero... Son aleatorias O sea, lo que toca No, ya, eso está claro Lo que toca Esto sí que es aleatorio La hostia que te va a caer Apuramos un poco Apuramos tanto que me muero Venga, hombre Por Dios Es que... Qué locura, chaval Voy a tener más que yo Hola Disconet, ¿eh? ¿Hola? ¿Cómo? Sí, sí A mí me va, ¿eh? ¿Qué dices? Yo no estoy jugando Te lo juro ¿Cómo que no estás jugando? ¿Cómo que no estás jugando? Hola, creador Me jodas Disconnected You're connected has been low Attempting to reconnect Time remaining 26 ¿No estás? Hacemos el que gane la última El que gane la última gana Eh, yo he vuelto, ¿eh? ¿Hola? ¿Estás en la partida? Sí Estoy en la partida ¡Qué loc! Increíble, tú Te mueres Vale, empiezo a tomar No, no, yo no me muero Yo estoy bien Eso es porque se taboguea hoy Mi niño Yo estoy... De puta madre Venga, vamos a poner esto Ponemos esto Ponemos esto ¿Cuatro torretas? Aguarán, ¿no? Hombre, pues sí Algo tienen que hacer Vamos Buah, mis cuatro torretas No veas tú cómo limpian, ¿eh? 2.400 También te digo que... Dinero te tengo de sacar mucho, ¿eh? ¡Hostia! No sé qué será mejor, la verdad Hombre, el cañón atraviesa, ¿eh? Morido Es que tengo que apuntar aquí Tengo que apuntar como un enfermo, pobre ¿No te queda un rayo? ¿No te queda un rayo, pringao? Sí, pero... Si lo dejo ahí, todo irá bien Pequeño ¡Ay! Se te lía, se te lía ¡Ay, qué inútil! Tío, de verdad, o sea... Tío, voy a... La última, mira Voy a enviarte globos y se cambia la torreta de lado, tío No voy a hacer nada más que decirte, mate Te doy la oportunidad Me veo muy fuerte hoy Muy fuerte De hecho, el título de tu vídeo puede ser Jugando con el mejor jugador de Proof de Battle Si pones eso, te doy la oportunidad de jugar la última Borrar todo lo que ha pasado Vamos, 0-0 El que gane, gana el vídeo 3, 2, 1, ya ¡Hostia! Lo odio ¡Mago! ¡Dios! Es imposible que me gane eso Increíble Inviable Pupi Despierta, va También te digo este mapa Madre... No sé, mi ¿Para qué lo pongo ahí? Madre mía, el rato que voy a esperar para darle Lo he puesto en el otro lado No te da ¡Hala, que rápido entran! ¡Hala, que rápido entran! ¡Hala, que rápido entran! ¡Hala, que rápido entran! Y tú lo defines mejor, ¿por qué? ¿Porque sí? Porque, ¿qué va a hacer el juego, no? No, 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 ya empieza el problema Ya empiezan los problemas también Este mapa es lo peor ¿Qué problemas? Si tengo 19 de vida ya, tío No me jodas De repente, ¿sabes? La verdad es que se te ha liado un poquito Nunca sabremos el porqué Pero se te ha liado Hombre, yo ahora mismo lo tengo un poco mejor que tú, la verdad Y si mandas verdes, yo mando verdes contigo Te acompaño en la fuerza Venga, pues nada, olinaco ¿Olinaco? Pero porque vas tan bien Paraos los míos No, tú vas bien Tú vas bien, tío Estoy fuertísimo, tío, lo siento, te quiero muchísimo Guau Qué mierda de vídeo, chaval Guau Madre mía, tío No pasa nada, tío, has espirado Injusticia Injusticia no, está, algo ha ido mal, tío Mira, un Robocop de estos Tiene un de oro, ¿no? Has espirado, ¿no? Un beijo Un beijo Cora Un beijo Un beijo Dos Tiene un beijo T rubbish Cora Un beijo scientists Téma Cora Gracias.